La historia se trata de hablarles un poco de tema liderazgo y vínculo con las personas. Es una síntesis de algunas charlas que fui, lectura de libros, pero más que nada de experiencias personales. Hace muchos años, mi abuelo Moritz llegó a Uruguay luego de la Segunda Guerra Mundial de Alemania y como forma de sustento se puso a vender corbatas en la vía pública de Montevideo. Pero tuvo la mala suerte de que tuvo un accidente con un tranvía. Una historia que les quiero contar, cuando yo era estudiante, estaba a punto de recibirme de facultad, fui a una entrevista para conseguir un intercambio de estudiantes internacionales y me recibió el gerente general de Xerox en una mesa espectacular. En el momento que me ofrece el café, lo derribo arriba de la mesa y con eso se generó un vínculo en el cual, por suerte, pude conseguir ese objetivo de intercambio. Otra pequeña historia fue mi primer trabajo en una cooperativa agraria. Estaba recorriendo los campos del interior con el presidente de la cooperativa, un señor muy grande, un señor de los Solex, y a los tres minutos terminamos los dos en la banquina también dándonos vueltas uno con el otro, otra vez generándose un vínculo de confianza. ¿Por qué les cuento esto? Porque de alguna forma hay líderes extraordinarios que generan impactos extraordinarios y como dice Gartner, la inteligencia es una capacidad en la cual cada uno de nosotros tiene diferentes inteligencias para aplicar en diferentes campos. No podemos decir que Einstein es más inteligente que Jordan, pero lo que se trata es que cada uno de ustedes pueda aplicar la inteligencia en los campos en los cuales se desarrollan. Lo más importante es ser tú mismo, es ser genuino. Si yo vengo acá a contar chistes, no es mi personalidad, no sería natural. Y en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos, ser transparente y ser tal cual como somos y como nos desarrollamos. Por eso hay una característica que tiene que ver con emprender, y no necesariamente en el mundo de la empresa, sino en todos los aspectos de la vida, en el cual los líderes siempre tienen a alguien que les dice te amo, siga adelante, ante una caída da un nuevo paso, una caída es una oportunidad. Los líderes siempre están habitados a no aceptar el no. Y eso es una actitud. ¿Cuántos de ustedes levanten la mano, sienten pasión por lo que hacen? A ver. Bueno, les cuento. Una investigación de Gallup en 147 países dice que solamente el 30% de las personas aman realmente lo que hacen cada día. El hecho de que ustedes tengan esa búsqueda, de esa vocación y de lo que ustedes aman, van a hacer que sean buenos en eso que ustedes desarrollan. Y los líderes que generan estos buenos vínculos tienen cuatro características. Yo he visto que primero tienen un espacio para reflexionar. Algunos lo hacemos corriendo, otros en el baño, otros en un atardecer. Y en diálogos, en conversaciones, saben hacer preguntas difíciles y contestan preguntas difíciles. Y ante una conversación no escapan, sino que se mantienen en esa conversación. La segunda es que se apalancan en sus fortalezas. En la teoría del vaso medio lleno, medio vacío, siempre lo ven medio lleno. ¿Y saben por qué? Porque de alguna forma hacen las actividades que les llenan de energía y rechazan a aquellas que no tienen ninguna energía. Y tienen la capacidad de darle sentido de vida a los demás encontrándole un objetivo. Por eso me encanta el ejemplo de la selección. Forlán y Suárez tienen magia. El Loco Abreu es divertido. El Maestro Travárez es un estratega. ¿Pero qué tiene toda la selección en común? Que son buenas personas. Que es un grupo en el cual tiene buenos valores. Y eso hace también de la fortaleza del vínculo y del liderazgo. La tercera característica es que tienen una historia que contar. Y los líderes o esas personas que tienen buenos vínculos con las personas se basan en el ejemplo. De alguna forma hay diferentes identidades. La identidad de un creativo, de un paleontólogo, de un cirujano. Y cada cual es distinto. Pero mucho más importante que las historias que se cuentan son las historias que se viven. Por eso hay una anécdota en la cual había dos personas trabajando. Llega un tercero y le pregunta ¿Qué estás haciendo vos? Una dice picando piedras. Y la otra construyendo una catedral. Porque lo importante es el sentido de las cosas. El fin por el cual hacemos. Y esas cosas tienen un equilibrio entre razón y emoción. Pero siempre la emoción es la que perdura. La cuarta característica es aprender de la experiencia venciendo las resistencias. No aceptar el no. Cada vez que alguien hace un error, alguien que trabaja con nosotros, un colaborador, en lugar de criticarlo y congelarlo, tenemos que hacer ese insight y seguir adelante. De nada sirve quedarnos en la crítica. Por eso me encanta este propio chino que dice no se puede poner una piedra sin fricción ni se puede perfeccionar a una persona sin dificultades. Estamos llenos de dificultades. El tema es cómo vencerlos y seguir adelante. Es una actitud de vida. Es importante tener claro nuestro pasado, nuestro presente y hacia dónde vamos. Y eso forma parte de la historia. Contar una historia es importante porque ilustra a los demás. La ponemos en común. ¿Qué aprendimos de nuestros padres, de nuestros maestros? Y hacer una historia de vida es un arte porque le da sentido y le da contenido a los pilares de nuestras vidas. Por eso Magni dice si hablas con tu cabeza le vas a comunicar a las cabezas de las personas. Si hablas con tu corazón vas a tocar sus corazones. Pero más importante que todo esto es que si le hablas con tu vida vas a cambiar sus vidas. Y es una forma de inspiración de ese contacto con las personas. Cuando me toca ser docente y me toca tener en la clase a adolescentes o a personas adultas, aprendo permanentemente de los ejemplos, de las preguntas. Y esa actitud abierta y transparente y humilde del conocimiento de alguna forma es muy fresca y de alguna forma los invito a tener esa actitud. Por eso ser humano es tener una historia que contar. Y todos tenemos una historia. Y en la medida que nosotros contamos historias y recibimos historias de las personas que nos relacionamos, sean amigos, hermanos, jefes, subordinados, vamos a tener una relación y un vínculo más único. Por eso en estos seis minutos es imposible conocer la historia de cada uno de ustedes. Pero sí me gustaría dejar una reflexión. ¿Cuál es la historia de cada uno de ustedes? Anímensela a contar. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina